En estos días se cumplen dos años de una historia que conmovió a nuestro país. Hablamos de Patricio González, el abuelo chileno que viajó a Irak en busca de sus nietos huérfanos. Los padres de los siete menores se enrolaron en el Estado Islámico y murieron en la guerra. ¿Qué pasó con los niños? ¿Pudo Patricio obtener la tutela? Un rotundo giro tuvo la vida del protagonista, quien volvió a conversar con Roberto Cox. Patricio, bueno, la pregunta que todo el mundo se hace, todo el mundo se pregunta, ¿cómo están tus nietos ahora en Suecia? ¿Dónde están? Han pasado exactos dos años desde que Patricio González deambulaba por Irak en busca de sus nietos. La drástica decisión de su hija Amanda de unirse a las filas del Estado Islámico traería consecuencias insospechadas para este abuelo chileno radicado en Suecia. Ella tenía una visión muy idealizada de lo que era Lizzie. Simplemente ella creía que ellos venían a proteger a los musulmanes que estaban siendo asesinados. En enero de 2019 Amanda y su marido murieron durante los bombardeos contra el ISIS en Siria, dejando a siete pequeños huérfanos en un campo de refugiados. De ahí en más comenzaría la lucha de Patricio, quien se instaló en Irak para iniciar desesperadas gestiones que le permitieran repatriar a sus nietos. Ellos se estuvieron preparando para la guerra, capo. Ellos se prepararon para recibir a Lizzie. O sea, yo no puedo andar aquí con estos niños y con un letrero que diga estos niños vienen de allá. Tampoco quiero cometer un error. Yo no quiero cometer un error. O sea, tengo que estar consciente de la seguridad de los niños. Fueron las gestiones del gobierno sueco y la insistencia de un desesperado abuelo las que finalmente permitieron el milagro. Las autoridades kurdas que administran la zona liberaron a los menores para días después emprender el retorno a Suecia. A dos años de la historia que mantuvo en vilo a suecos y chilenos, hablamos con Patricio para conocer el desenlace. Feliz, feliz con todo lo que aconteció por mis nietos, pero al mismo tiempo bastante triste porque Suecia, por ejemplo, en este caso, a los únicos niños que han rescatado desde Siria han sido mis nietos. Y todos los demás todavía siguen viviendo allá. Entonces es una situación bastante alarmante. Y durante todos estos años, o sea, durante estos dos años, he seguido en esa lucha para poder rescatar a los otros niños que aún siguen allá. Patricio creó una ONG que va en ayuda de niños extranjeros que aún permanecen en campos de refugiados tras la guerra. Huérfanos de combatientes del ISIS que, al igual que su hija Amanda, se enrolaron en dicha agrupación terrorista. El hecho de que yo mostrara a mis nietos fue de alguna forma humanizar más y materializar, digamos, que estos niños realmente existen en carne y hueso y mostrar, digamos, el sufrimiento en la práctica. Entonces, por ejemplo, Finlandia rescató a la mayoría de sus ciudadanos, en el fondo, porque ellos no tanto rescataron a los niños, sino que también a las madres. Poniendo su conocimiento y experiencia en ayuda de los que aún sufren por la guerra, Patricio pasa vías tranquilos en Gotemburgo, lejos de la pesadilla que le tocó vivir en Medio Oriente. Patricio, bueno, la pregunta que todo el mundo se hace, todo el mundo se pregunta, ¿cómo están tus nietos ahora en Suecia? ¿Dónde están? Bueno, mis nietos, como he sabido, no viven conmigo. Los niños fueron ubicados en diferentes familias, fueron separados también, por la cantidad, más que nada. Por ser siete niños, lo más fácil era separarlos, encontrar diferentes familias que geográficamente no estuvieran tan lejos unas de otras, para así facilitar, digamos, el encuentro entre los niños, facilitar el encuentro conmigo, con su familia. ¿No te habría gustado tener, no te digo que a los siete, pero, no sé, a dos o tres ahí en tu casa? Sí, me hubiese encantado. La verdad que aún lo deseo. Pero, ¿tú buscaste tener la tutela de alguno de ellos? ¿Le pediste al Estado sueco que tener esa tutela? Mira, las leyes suecas son bien explícitas en ese sentido. Los abuelos pierden todo, todo, todos los derechos. Los niños, siendo niños huérfanos, es el Estado quien se hace cargo. Además, nosotros sabemos que los niños entrando a una edad de 13 años, ellos tienen derecho a decidir dónde quieren vivir. Patricio no pierde la esperanza de algún día vivir bajo el mismo techo con algunos de sus nietos, pero sabe que ahora las energías deben estar puestas en la adaptación de los menores, quienes se encuentran en tratamiento psicológico para borrar las secuelas de lo vivido. No quiero que a los niños les cuente a otras personas lo que pasó, para que ellos entiendan qué realmente pasó con sus padres, qué es lo que hacían allá. De hecho, mis hijos, los nietos me dicen, yo jamás voy a volver a avisar ese país, que jamás quieren volver allá, porque ellos solamente recuerdan el terror, el terror de las bombas, el terror de la muerte, escenas que son, digamos, parte de una película de terror, en el fondo. Entonces, ellos quieren estar acá, ellos quieren conocer a nuevos amiguitos, quieren recibir regalos todo el tiempo. Sí, hubo un tiempo que tuvimos que cortar, es decir, porque cada vez que nos veíamos, ellos juraban que ahora viene el abuelo y juraban que iba a llegar con un montón de regalos. Porque al principio era así, ¿no? Al principio uno quería darles todo, ¿verdad? Me acuerdo cómo esperabas tú a tus nietos en esa habitación de ese hotel en Erbil y hubo uno de los reportajes que hicimos que se llamaban los zapatitos de la esperanza. Me recuerdo que dos de los zapatos, dos de ellos se hicieron tira, no alcanzaron a durar ni una semana los zapatos. Esta semana se estrenó en Europa Los hijos del enemigo, documental que narra las peripecias de este abuelo y la angustia de aquellos menores que aún no pueden regresar a casa. Fue dirigido por el director chileno Gorky Glaser-Muller, también amigo del mismísimo protagonista, quien espera que su historia sirva para ir en ayuda de pequeños como sus nietos. Patricio no pierde la sonrisa y el buen humor y aprovecha la ocasión para mandar desde Suecia un mensaje de esperanza a la tierra que lo vio nacer. Bueno, Patricio, te agradezco mucho, te mando un gran abrazo y espero verte pronto de nuevo. Lo sé, bueno, y suerte a todo Chile, suerte porque, bueno, y sigan, digamos, peleando por esta cuestión de bicho que nos tiene, digamos, todos vueltos locos y deprimidos de alguna forma. Pero bueno, fuerza no, fuerza, es que vamos a superar esto, ¿no?